Saludos amigos, hoy tenemos un tema muy serio y delicado para discutir con ustedes y me alegra que mi esposa Nancy esté aquí con nosotros mientras compartimos juntos este tópico tan importante. Cada año el Departamento de Ministerios de la Mujer de la Asociación General coordina el día de énfasis en Endy Now en todo el mundo y se llevará a cabo el sábado 28 de agosto. Este año la atención se centra en la violencia juvenil y la pornografía. Estos no son asuntos que normalmente se discuten y sabemos que algunos se sentirán incómodos con el tema, sin embargo es vital que reconozcamos el problema. La pornografía es un problema que infecta al mundo y lamentablemente también existe incluso dentro de la iglesia. Satanás está tratando de atrapar a la gente, especialmente a los jóvenes, en este vicio terrible y adictivo. Debemos encontrar formas de ayudarles a lidiar con los efectos destructivos y dañinos que resultan de la pornografía. Con la ayuda de Dios haremos una diferencia en sus vidas y ayudaremos a que comiencen el proceso de curación. No podemos ignorar el problema de la pornografía. Su uso se ha vuelto desenfrenado. Afecta a hombres y mujeres de todas las edades. No se detiene en las puertas de la iglesia y no se detiene en las puertas del hogar familiar. El silencio y la vergüenza solo perpetúan el ciclo. No podemos guardar silencio al respecto. Una declaración pública oficial sobre la pornografía fue publicada el 5 de julio de 1990 por el entonces presidente de la asociación general, el pastor Nelson Wilson, mi padre. Después de consultar con los 16 vicepresidentes mundiales de la iglesia adventista del séptimo día, esa declaración se puede encontrar en el enlace que ven en la parte inferior de esta pantalla. Dice en parte, mientras que legisladores y culturas de diversos países pueden dedicarse a debatir los límites y consecuencias de la pornografía, materiales con perversiones sexuales, sobre la base de los principios eternos, los adventistas del séptimo día de cualquier cultura sostienen que la pornografía es destructiva, degradante, insensibilizadora y explotadora. Es destructiva de las relaciones maritales porque corrompe el propósito divino de que el esposo y la esposa se mantengan en tan estrecha unión que lleguen a ser simbólicamente una sola carne, como refiere Génesis 2.24. Es degradante porque reduce a la mujer y en algunos casos al hombre, no considerándola como un ser integral de naturaleza física, mental y espiritual, sino un mero objeto sexual unidimensional y desechable, y privándola de este modo del valor y el respeto que merece y de sus derechos como hija de Dios. Es insensibilizadora del observador o lector porque cauteriza la conciencia y ciega a las personas provocando la depravación mental, como describe de Romanos 1, 22 y 28. Es explotadora, complaciente con la lascivia y, básicamente, abusiva. Por lo tanto, es contraria a la regla de oro que insiste en que uno trate a los demás como desea ser tratado, como está indicado en Mateo 7, 12. Particularmente ofensiva es la pornografía infantil. Dijo Jesús, como registra Mateo 18, 6, A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Hoy, compartiremos con ustedes algunos puntos de una excelente presentación preparada por Erika Jones, directora asistente de Ministerios de la Mujer de la División Norteamericana de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Puede descargar su seminario el problema de la pornografía, adicción, abuso y aflicción, junto con muchos otros materiales útiles en la página web que se muestra a continuación. El uso de pornografía no es un problema menor. La edad promedio a la que una persona joven está expuesta a la pornografía es de apenas 11 años. Diariamente, hay 68 millones de búsqueda de pornografía en Internet y lamentablemente el 47% de los que se identifican como cristianos están involucrados con la pornografía. Curiosamente, según la investigación, una tercera parte de las mujeres usan pornografía con regularidad. Estudios han demostrado que ver pornografía produce efectos negativos en el cerebro. Un estudio de 2016 examinó con escáneres de resonancia magnética algunos cerebros de espectadores de pornografía y mostró una actividad en la parte del cerebro que desempeña un papel clave en la toma de decisiones y en el comportamiento relacionado con la recompensa. Los cerebros de los espectadores liberaban dopamina en respuesta a la visualización de imágenes eróticas. La liberación continua de dopamina que ocurre cuando alguien mira pornografía crónica y compulsivamente, en realidad altera el sistema de recompensa en el cerebro. La adicción literalmente cambia el cerebro. Los estudios del cerebro muestran que si alguien es adicto a la pornografía, tiende a tener problemas en el trabajo y en las actividades de la vida diaria. Cuantas más horas a la semana alguien usa pornografía, menos volumen de materia gris tiene en su cerebro. Las investigaciones muestran que una adicción puede ocurrir en ocho semanas. Puede comenzar con una simple curiosidad, pero a medida que uno experimenta los efectos de la dopamina, estos se absorben, al igual que una droga. El espectador desarrolla tolerancia y necesita más, y lo que comenzó como curiosidad se convierte en adicción, generalmente acompañada de culpa y vergüenza. La vergüenza es la más tóxica. La vergüenza es diferente a la culpa. La culpa dice, lo he hecho mal, pero la vergüenza dice, yo soy malo. Hay autodesprecio y una sensación de inutilidad en el centro de la vergüenza. Los sentimientos de soledad a menudo hacen que una persona se medique con pornografía, y las generaciones más jóvenes de hoy son las más solitarias de la historia. Una encuesta reciente en los Estados Unidos mostró que el 30% de los nacidos entre 1977 y 1994 dicen que se sienten solos, y el 22% dice que no tienen amigos. Los nacidos después de 1994 son aún más solitarios. Adicionalmente, los estudios muestran que si una persona está crónicamente sola, es mucho más probable que use pornografía de forma regular. Estos son solo algunos de los muchos efectos devastadores de la pornografía, y como iglesia debemos estar conscientes de esta situación y brindar orientación para dar esperanza y curación a través de diferentes medios. De nuevo, pueden encontrar muchos buenos recursos en el siguiente enlace, women.adventist.org, diagonal, ending now, guión, day. Solo Jesús puede traer verdadera curación. Se nos dice en Romanos 12, versículo 2, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si estás luchando con la pornografía, cuando llegue la tentación, detente y piensa. Reconoce el problema por lo que es, llévaselo a Dios. Pídele que te dé fuerza para resistir y huir lejos de la tentación. Pablo nos dice que fijemos nuestros pensamientos en lo que es verdad. Centrar nuestros pensamientos en lo que es verdad. De esto habla Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos pueden ser muy poderosos. Y aquí se nos dice que fijemos nuestras mentes en lo que es puro, verdadero y correcto. Si estás luchando con una adicción a la pornografía, no hay ninguna vergüenza buscar ayuda. La curación se encuentra reconociendo el problema, llamándolo por su nombre y encontrando la restauración en la gracia de Dios. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes una promesa muy alentadora de la pluma inspirada. Si sientes que has caído demasiado bajo para que el Señor te salve, esta promesa es especialmente para ti. Nadie es tan bajo, tan corrupto y vil que no pueda encontrar en Jesús, quien murió por él, fortaleza, pureza y justicia. Si consienten apartarse de sus pecados, cesar en su proceder inicuo y volverse con un corazón sincero al Dios vivo, él está esperando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas por el pecado y ponerles las blancas y brillantes vestiduras de justicia. Y les manda que vivan y no mueran. En él pueden florecer. Mis amigos, les invito a acercarse a Jesús hoy, cada uno de nosotros. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres la fuente de todo poder para vencer el pecado de nuestras vidas. Cuando llegue la tentación, ayúdanos a volvernos a ti de inmediato, porque la tentación no es pecado de nuestra parte, sino ceder a la tentación. Y por lo tanto, Señor, nos ponemos en tus manos pidiendo el poder para resistir la tentación. Señor, pido por aquellos que están luchando con el terrible pecado debilitante de la pornografía. Ayúdales a encontrar alivio y salvación y esperanza en ti mientras resisten esta terrible tendencia. Señor, ayúdales a darse cuenta de que nunca están fuera de tu alcance a menos que te corten por completo. Señor, ayúdales a buscarte a ti y a cada uno de nosotros, porque todos somos pecadores que necesitamos la gracia de Jesucristo y su gracia, su justicia justificadora, su justicia santificadora, para ayudarnos a llegar a ser más y más con Cristo. Gracias por escucharnos en esta oración. Nos apoyamos completamente en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén.